bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio en cuba información y vamos a celebrar la segunda sentencia absolutoria para el equipo de cuba información para la asociación euskadi cuba en el juicio en la querella de prisoner defenders de su presidente javier larrondo contra este periodista al que esta persona que dice ser un defensor de los derechos humanos y de la libertad en cuba quería encarcelar seis años por publicar un reportaje que denuncia sus actividades ese es el concepto de la libertad de prensa que tienen estos freedom fighters del llamado anticastrismo bueno es un nuevo varapalo de en este caso de la de la justicia española de una audiencia de madrid segunda sentencia porque fue recurrida la primera tanto por la parte de la acusación como por la parte de la defensa la parte de la acusación pues no estaba de acuerdo con absorberme a mí y a la representación de la asociación euskadi cuba y por nuestra parte no estábamos de acuerdo con que sólo pagará un tercio de las costas las la parte querellante bueno finalmente se queda la sentencia como estaba es decir absolución absoluta pero lo más interesante del asunto no es eso que es lo que esperábamos que es lo que esperaba cualquier persona con un mínimo sentido común es que en la sentencia se dicen cosas muy interesantes bueno primero que la expresión criminal de guerra que yo utilicé para denominar a javier larrondo en una primera versión del trabajo y que luego retiré por cierto por un motivo de estilo que no es constitutiva de ningún tipo de delito que hay que entenderla en su contexto lo dice y que tal como argumentábamos nosotros bueno pues se refiere a una guerra criminal de guerra no convencional guerra económica guerra contra la cooperación médica cubana no me refería a una guerra de misiles porque todo el mundo sabe a menos que esté en la luna o en la estratosfera que cuba no tiene una guerra militar tiene una guerra de otro tipo pero es una guerra y luego y luego dice cosas muy interesantes esta sentencia por ejemplo dice cuando cuando considera que la expresión criminal de guerra que repito fue retirada pero aún así fue el motivo central de la querella pudiera ser una recriminación desmedida no es decir y de hecho de hecho precisamente por ser una expresión gruesa fue retirada por motivos de estilo bueno pues si eso es una recriminación desmedida en el contexto de la digamos de de la disputa política entre dos dos antagonistas ideológicos también lo es y esto es lo más importante que dice la sentencia calificar como hace prisioner defenders en sus informes y el señor javier larrondo a las misiones médicas cubanas como esclavitud esto es muy importante esto sienta jurisprudencia porque un tribunal español está diciendo en una sentencia que es una recriminación desmedida utilizar semejantes conceptos como esclavitud y bueno podríamos ahí poner otros como trata de personas explotación laboral desmedida etcétera etcétera por parte supuestamente del gobierno cubano a sus profesionales médicos que serían unos esclavos que van por el mundo para darle un gran negocio a un régimen totalitario eso es lo que nos pintan esos los que tratan de vender al mundo para que para destruir esa cooperación que es un símbolo de solidaridad de cuba hacia el mundo y además de eso además de eso sirve en una parte para sostener el maltrecho maltrecho por el bloqueo y por las sanciones sistema público de salud de la isla y eso es lo que quieren y eso es lo que denuncié en aquel trabajo objeto de la querella y lo sigo denunciando la participación de prisioner defenders en el bloqueo a los ingresos del sistema público de salud de cuba para que para generar una crisis sanitaria en la isla llamemos la crisis sanitaria o de otra manera o déficit de medicamentos o como se quiera eso se ha producido se ha producido producto por supuesto de la pandemia pero de toda la batería de sanciones y de esta política de destrucción de los acuerdos médicos en la que ha participado y sigue participando prisioner defenders leo algunos titulares confirman absolución a periodista demandado en españa por un artículo sobre cuba este titular no está mal pero luego infobae nos dice confirman la solución a un periodista por injurias a ong crítica con el régimen cubano ong crítica lo mismo lo dice la cope etc ong crítica con el régimen cubano no yo diría es una ong que colabora con el régimen de eeuu en el bloqueo a cuba lázaro hay que celebrar si sin duda bueno un saludo cariñoso como siempre muy cariñoso a las amigas y amigos que tienen un sentimiento y practican a través del sentimiento la solidaridad para con el pueblo cubano la revolución nuestra gratitud siempre y estamos la misma en el mismo frente de batalla contra la mentira la manipulación de los grandes medios de desinformación masivos y también contra plataformas o asociaciones como esta que hemos estado exponiendo las prisiones defenders que aquí el que vemos aquí pues vemos que esta asociación se dice así una asociación es un eslabón más de la política criminal del gobierno de los estados unidos contra cuba es un elemento más un eslabón más de todo un entramado que busca asfixiar la economía cubana por tanto es una economía de es una son medidas de guerra el bloqueo económico financiero y comercial califica como un acto de genocidio es un acto criminal por parte del y por tanto ilegal de por parte del gobierno los estados unidos contra cuba pero aquí el cinismo y la hipocresía es inmensa no no cabe estamos mirando unos datos josé que por ejemplo bueno este personalmente este individuo javier larrondo no tiene la más mínima preocupación por los derechos humanos es parte de este engranaje de esta de esta política criminal repito los estados unidos contra cuba y indudablemente las misiones médicas cubanas de solidaridad para con los pueblos del mundo hay que ver los datos datos que son enaltecidos por las organizaciones internacionales la organización latinoamericana de salud por ejemplo la organización mundial de la salud admiran este enorme trabajo de del pueblo cubano solidario que mejora las condiciones de vida la salud y las condiciones de vida de los seres humanos donde actúan pues bueno este este individuo pues de derechos humanos no puede hablar de derechas de derechas sí no puede hablar de derechos humanos porque es parte ya uno dice y hay que ser cínico de verdad no que se esconden bajo el parapeto falso de que trabajan por los derechos humanos y los derechos humanos y si hubiera una verdadera preocupación entonces y los derechos humanos de los de las decenas de miles millones ya de seres humanos que atienden esas brigadas médicas solidarias de cuba donde están los derechos humanos ellos pero por otra parte vemos los datos están mirando los datos que en américa sólo en américa latina y el caribe hay ocho 2,2 millones millones de niños y niñas que realizan trabajo en situación de esclavitud o semi esclavitud el trabajo infantil que es una violación de los derechos humanos donde baja el 50 por ciento de las niñas y niños se ven afectados de muy seriamente su salud su educación su bienestar a nivel mundial hay 160 millones 160 millones de niños en situación de trabajo infantil y en situación de semi esclavitud ¿dónde está la preocupación de individuos como Javier Larrondo contra estos datos que son escalofriantes en los propios estados unidos el trabajo infantil donde está si hubiera una preocupación real de corazón ¿verdadera? ¿cómo no dedica tiempo a condenar y a trabajar en favor de la libertad o de que se promulguen leyes que protejan a los niños y niñas? de hecho en América Latina desde esos 8,2 millones que he mencionado ¿en qué edad están? de 5 a 17 años de 5 a 17 años ¿dónde está la preocupación de Prisoner Defender contra algo tan terrible como eso? a las misiones médicas que hacen un trabajo solidario en favor de los derechos humanos de personas desprovistas de esos derechos personas abandonadas personas que no forman parte de la digamos de la sociedad en muchos países de América Latina y el Caribe o sea están abandonadas personas excluidas socialmente ¿dónde está la preocupación de Larrondo? ¿dónde está la preocupación? por los casi 60 millones de personas en Brasil que perdieron el servicio médico que recibían en las zonas de la Amazonía en zonas de favelas de ciudades de Brasil cuando se tuvieron que retirar los médicos y médicas de Cuba casi 8.000 tras la decisión de Jair Bolsonaro de perseguir la participación cubana en el programa Mais Médicos bueno ahí tuvo una participación directa Prisoner Defenders dentro de la política de presión del gobierno de Donald Trump por supuesto a su aliado no había que presionarle mucho ahí estaba Marco Rubio dándole instrucciones a Jair Bolsonaro bueno eso significó que 60 millones de personas dejaron de recibir los servicios de salud de Cuba y además de eso significó que Cuba dejara de ingresar para su sistema público de salud sus hospitales y el mantenimiento de un derecho básico fundamental derechos humanos como es el derecho a la salud pública bueno pues todos esos ingresos que recibía Cuba dejaron de recibirse y hoy vemos las consecuencias ¿no? las consecuencias todo eso unido a la pandemia y al resto de sanciones etcétera etcétera bueno oímos unas palabras también del presidente mexicano AMLO Andrés Manuel López Obrador ya en su despedida ¿no? agradeciendo a Cuba una vez más su participación en el envío de especialistas médicos una vez más digo porque lo ha agradecido muchas veces vamos a escucharlo porque esto también es un mensaje a estas organizaciones que tratan de destruir un enorme ejemplo de solidaridad lo oímos le agradecemos lo voy a seguir diciendo no les gusta pero ya a estas alturas si nunca me he quedado callado y siempre digo lo que pienso no les gusta pero imagínense lo que tenemos que agradecerle al pueblo al gobierno de Cuba nos han enviado ya cerca de mil especialistas médicos especialistas si no no podríamos con este plan quien se va a ir siendo especialista pediatra a trabajar a Guadalupe Tepeyar allá en Comitán para arriba voy a la frontera con Guatemala en Benemérito de las Américas que hay otro hospital bueno pues no solamente es el presidente de México ya despidiéndose de su mandato sino es por ejemplo el presidente de Timor Leste que decía hace unos pocos días que de los mil trescientos médicos médicas que existen en su país de mil trescientos mil cien han sido formados en Cuba estamos hablando de que todo un país toda su vamos a decir clase médica bueno su gremio médico de la salud pública todos han sido formados gracias a otro país del sur esto es un ejemplo de cooperación sur-sur absolutamente integral y simbólica ¿por qué esto no es una noticia? ¿por qué esto no es una noticia? porque es un ejemplo para el mundo y como es un ejemplo para el mundo por eso no es la noticia yo mismo me respondo a la pregunta exactamente y un último dato que nos trae Ariadna Cornelio nos dice en seis décadas de colaboración médica de colaboración médica cubana en el exterior han sido atendidas mil novecientos ochenta y ocho millones de personas en el mundo casi un tercio de la humanidad hoy es decir si sumamos todas las personas que han recibido algún tipo de atención una visita médica una cirugía o sea que han sido atendidos por la cooperación médica estaríamos hablando de un tercio de la humanidad bueno pues contra eso es contra lo que disparan estas organizaciones y en favor de eso es a favor de eso está el movimiento de solidaridad las organizaciones que están ayudando ahora materialmente a Cuba y por supuesto estamos aquí en el equipo de Cuba Información y seguiremos estando seguro bueno aquí estamos estamos comentando y analizando el porqué ¿no? de esta de esta política en la cual estas asociaciones se prestan servilmente para en defensa de intereses espurios intereses criminales y de geopolítica de los Estados Unidos no existirían estas asociaciones si no fueran por las los millones de dólares que destina el Departamento de Estado la Casa Blanca para alimentar estas estas asociaciones que van directamente contra los derechos humanos en el caso de Cuba pues esta política de bloqueo criminal es una violación flagrante de los derechos humanos de todo el pueblo pero a su vez con este tipo de este tipo de asociaciones extiende más esa violación de los derechos humanos porque priva a sectores de las poblaciones de países que están excluidos excluidos socialmente privan de esos servicios tan importantes como es la salud de servicios tan importantes como es la salud que es la vida entonces ahí está expresado realmente la falta de valores la falta de alma y sobre todo de coherencia de asociaciones como estas Prisiones Defenders entonces están subordinados a la política de Estados Unidos por tanto es falso es una mentira y es de un cinismo impresionante una supuesta preocupación por los derechos humanos de Cuba cuando está violando los derechos humanos a otros pueblos y sobre todo está contra o sea violando también el derecho internacional humanitario si la organización Panamericana de la Salud avala la organización repito Panamericana de la Salud avala y apoya estas brigadas médicas que va a venir una asociación de tres al cuarto de una gente realmente vinculada al gobierno a un gobierno vinculada efectivamente vinculada al gobierno de los Estados Unidos ahí vimos en el juicio como no se atrevió en el juicio también bueno incalificable porque es que no tenía ni que haber llegado a esta situación de un individuo que no fue capaz no tuvo el valor de decir la fuente de ingreso que recibe solo mencionó una una porque está puesta en su página web por obligación por obligación legal pero es la República Checa la República Checa pero no habla de los ingresos que viene de la otra parte de quienes verdaderamente deciden y determinan en su caso y esos ingresos pues bueno es evidente entonces el que se centre y todos prácticamente prácticamente toda su labor entre comillas se centre en las brigadas médicas cubanas pues hay una intencionalidad muy clara muy marcada eso lo puede ver cualquiera entonces que no hable de derechos humanos y que no hable de preocupación por nada porque es una enorme mentira y un cinismo que no se que no lo puede soportar nadie ningún escrito ningún medio de prensa pero que por cierto no hablan de esto o sea la prensa estos medios tan no silencio estos medios que dijeron cuando se admitió a trámite hace un par de años o así o más se admitió a trámite en la querella repitieron las mentiras las mentiras contra la asociación Euskadi Cuba propietaria del dominio cubainformación en aquel momento las mentiras que había dicho en una nota de prensa prisioner defenders mentiras tales como que recibía dinero de Europa para desestabilizar España contra el rey bueno unas cosas alucinantes o para labores de inteligencia cubana bueno bien que lo publicaron pero luego ahora que salen la sentencia la primera no dicen nada por cierto esas acusaciones no tenían nada que ver con el juicio pero bien que aprovechó prisioner defenders para descalificar a una organización que se dedica entre otras cosas a hacer proyectos de cooperación en Cuba o a enviar ayuda humanitaria bueno no nos han llamado y no han llamado a la asociación Euskadi Cuba tampoco no han llamado a nadie porque no les interesa no les interesa informar de la realidad de lo que hace esta organización y también de sus fracasos judiciales porque esto es un sinsentido ha sido un sinsentido desde el primer momento bueno hablamos seguimos hablando de salud y del derecho a la salud ahora en Estados Unidos ha fallecido Shannon Doherty protagonista actriz de Sensación de Vivir o Embrujadas dos series bueno relativamente bastante conocidas en los últimos años pidió dinero a sus seguidores para seguir pagando el tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos una estrella de la televisión que ha fallecido en la ruina porque en Estados Unidos la sanidad es un negocio y nos dice Bernie Sanders este bueno político del partido demócrata vamos a decir de la la izquierda del partido demócrata dice somos el único país del mundo en el que una visita de urgencia al médico puede provocar que un paciente pierda su casa y sus ahorros de toda la vida Lázaro y esto es a esto es igual lo que le gustaría que llegara a Cuba ¿no? por cierto que con esto no estamos diciendo que en Cuba ahora no en otro momento ahora las cosas en el sistema de salud pública estén bien porque sabemos las enormes dificultades pero por otra razón no porque el Estado no garantice el derecho a la salud sino porque no hay elementos materiales medicamentos etcétera precisamente a consecuencia de todas estas mal llamadas sanciones bueno ahí está expresado claramente también lo que es el sistema de salud de los Estados Unidos bueno en la máxima del capitalismo de convertir todo en mercancía hasta los seres humanos mercancía para el sistema capitalista y las políticas también neoliberales que van asociadas a ello y este es un ejemplo más de tantos y tantos y tantos que se puedan mencionar se puedan exponer y vamos a ponerlo en contraposición con el ejemplo de la revolución cubana que es lo que intentan silenciar por sistema tanto todos los medios de manipulación y desinformación masiva una realidad es verdad el sistema como bien ha dicho José el sistema público de salud hay que decir la salud en Cuba es universal y gratuita para toda la población y se ve afectada en estos momentos por esa política de guerra esa política criminal que estamos mencionando y repitiendo que priva a Cuba y al pueblo de obtener los insumos necesarios para una mejor atención en el sistema de salud se está luchando abrazo partido como se suele decir por ir mejorando en lo posible dentro de una guerra hay que recordar repetimos es una guerra económica sin pausa no ha habido tregua quizás un poquito cuando la administración Obama que se bueno se eliminaron dos o tres o cuatro medidas estas sancionadoras y pero está ahí y están ahí las 243 medidas de la administración Trump que recrudeció enormemente bloqueo unido de forma oportunista a la pandemia de COVID-19 y bueno todavía está el pueblo sufriendo la escasez de medicamentos de insumos etcétera para su sistema para mejorar la calidad de vida mejorar la salud y la calidad de vida quiero decir entonces ahí está el o sea el componente de una política que bueno que califica como acto de genocidio o sea lo que adquiere Estados Unidos con esta política es destruir la revolución cubana a través del hambre a través de las carencias y que estas provoquen un estallido social es que están buscando eso está más claro que el agua a su vez le sirve de propaganda contra el sistema comunista o sea ellos todo esto lo foca que el problema que tiene Cuba no son por el bloqueo económico financiero y comercial no hay una guerra y eso le trae a las mentes más débiles incluso al interior de la sociedad cubana pues saben que hay gente que no tienen bueno que primero le secuestran el cerebro se lo se lo quitan y ya la capacidad de pensar no la tienen y todos la propaganda la narrativa imperialista a través de los medios y las plataformas y las redes es que el sistema que tiene Cuba no funciona no funciona porque el comunismo ha fracasado en el mundo y no funciona le achaca el comunismo no no mencionan el daño enorme de esta política de bloqueo no 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 es el comunismo entonces para que Cuba sea próspera y no ocurra lo que está ocurriendo pues tiene que abrazar el capitalismo y el neoliberalismo y permitir que la economía abrir la economía a los grandes capitales a los monopolios etcétera es decir retrotraer a Cuba al periodo nefasto neocolonial de antes del 1 de enero de 1959 una de las personas uno de los políticos en Estados Unidos que tanto ha batallado durante tantos años precisamente para eso para retrotraer a Cuba aquellos tiempos es Bob Menéndez Robert Menéndez y nos dice el necio el senador Bob Menéndez máximo defensor del bloqueo a Cuba y uno de los políticos con más poder en Washington fue declarado culpable de corrupción fraude y de trabajar como agente para el gobierno de Egipto así son las cloacas anticubanas culpable de 16 cargos soborno extorsión fraude electrónico obstrucción de la justicia y actuación como agente extranjero por su participación en una trama de sobornos que duró años y nos dice José Ramón Cabañas este diplomático cubano los directivos de hate S.A. de odio sociedad anónima contra Cuba se dividen solo en dos grupos los que ya han sido encontrados culpables de corrupción y los que aún están por vivir la experiencia esto es un mensaje para Marco Rubio hay un senador con un peso importante en el en el senado de los Estados Unidos el presidente de muchos años de la comisión o el de exteriores del senado de relaciones exteriores del senado o sea una punta de lanza importante contra Cuba de las políticas del imperialismo norteamericano contra Cuba es este individuo que está lleno de porquería hasta aquí no no totalmente entonces ahí vemos la tiene 16 16 kilos de porquería sí sí la corrupción los negocios turbios los lingotes de oro que tenía la casa que no que justificando que lo tenía que guardar porque tiene un trauma de cuando su papá su papá que cuando Batista la dictadura de Batista que le expropiaron y que es mentira encima mentira eso es todo eso es falso bueno de hecho él yo creo que no ha estado en Cuba jamás que va a ver es que esta gente ni ha nacido no nació en Cuba es que esta gente habla no nació en Cuba la mayoría son del muy lejano origen cubano el mismo Marco Rubio no nació en Cuba ni ha estado en Cuba ni ha estado en Cuba nunca pero es son elementos de cierto peso en la política exterior de los Estados Unidos contra Cuba y este Bob Menéndez es un ejemplo más de tantos que se puede mencionar también un ejemplo de la corrupción y de lo que verdaderamente son estas entusas bueno esto es como aquella baraja de cartas que iban cayendo una tras otra pues ahora va llega el turno de Bob Menéndez y pronto será el turno de algunos otros como Mario Díaz-Balart María Elvira Salazar Marco Rubio todos esos mafiosos y realmente sádicos contra el pueblo cubano algún día también se las verán con la justicia bueno pues vamos a conversar sobre un asunto interesante y es el papel del gobierno de Gustavo Petro el gobierno de Colombia en la denuncia de la política de Estados Unidos contra Cuba Eugenio Martínez diplomático cubano nos dice Petro como un estado Colombia permite y acepta ir a negociaciones en territorio de otro estado Cuba y después usa esto ese mismo estado que permitió para decir que los excluyan y los coloquen en algo que lleva irremediablemente al incremento del bloqueo económico lo que está recordando es como el anterior gobierno de ultraderecha de Colombia después de que Cuba cumple su papel de garante de facilitador de terreno de juego para la negociación del gobierno colombiano con la guerrilla resulta que en la mitad de la negociación le exige a Cuba que le entregue a la guerrilla que le entregue a las autoridades colombianas saltándose todos los protocolos de ruptura de la negociación que estaban firmados y entonces como Cuba no aceptó eso porque sería romper un acuerdo internacional de una manera flagrante e ilegal pues entonces le pide a Donald Trump que nombre a Cuba como un país facilitador patrocinador del terrorismo consecuencia de eso bloqueo financiero a la isla presidente Petro en el consejo de seguridad de la ONU porque esto lo dice en el consejo de seguridad de las naciones unidas considera una traición histórica la inaudita e injusta petición a Estados Unidos del gobierno anterior de Colombia de incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo bueno hay que aplaudir no solamente el gesto sino la valentía de Petro para intentar corregir esta gigantesca injusticia que tiene mucho más importancia de lo que se cree no solamente es un tema simbólico es un tema económico fundamental en un momento en el que Cuba quiere sacar sacar respirar un poco y entonces le hunden todavía más bueno ahí está expresado también el servilismo tradicional de no pocos gobernantes de América Latina y el Caribe a las políticas del imperialismo de los Estados Unidos incluso contra su propio país sobre las personas los pueblos de la región aquí vemos como en coordinación porque eso está coordinado en coordinación este anterior gobierno de Colombia en coordinación con la administración Trump pues crearon esto para permitirle a Estados Unidos tener digamos una una justificación espuria para incluir a Cuba en una lista que jamás debiera estar y que no puede estar es una lista realmente también cínica también hipócrita porque precisamente es Cuba en la región seguramente el país de América Latina y el Caribe que más actos de terrorismo ha sufrido desde los Estados Unidos patrocinado organizado amamantado por los Estados Unidos o sea por los gobiernos por las administraciones de los Estados Unidos y ahí está la cifra la hemos dicho en muchas ocasiones la cifra de asesinados de discapacitados producto de la política de guerra también en este campo terrorista desde los Estados Unidos es decir terrorismo de Estado eso lo ha sufrido Cuba con una cifra que no de 3.478 asesinados 2.099 discapacitados y todavía siguen en el sur de la Florida se entrenan elementos que sueñan con atacar a Cuba invader a Cuba crear caos y producir crímenes al interior de Cuba para que venga Estados Unidos a arreglar lo que ellos desarreglan entonces esa es la realidad todavía gente que el FBI sabe donde entrenan donde crean además las armas que utilizan están localizados y ellos dicen públicamente en Youtube salen salen hablando vamos pero públicamente dicen exponen lo que quieren hacer y la forma realmente asquerosa y vulgar con la que se dirigen al público a los que los ven y hablan claramente de crímenes de guerra de asesinar a comunistas etc y eso lo sabe el FBI es decir que están bajo el manto de la bueno la buena voluntad del imperialismo de los Estados Unidos de mantener esos grupúsculos de criminales que es parte aunque no lo quieran reconocer es parte de esa política contra Cuba política criminal donde las haya y en la que expresa quien verdaderamente es el patrocinador de terrorismo cambiamos de asunto y les leo un par de titulares sobre una noticia importante deserción para Kim Jong-un un diplomático norcoreano en Cuba desertó a Corea del Sur en noviembre de 2023 bueno esto es una noticia que nos acerca a la guerra de propaganda y a la guerra psicológica porque curiosamente si uno las lee se trata de un diplomático de un miembro de la embajada de la república popular de Corea democrática popular de Corea en La Habana que estuvo en La Habana bueno después parece ser que se pasa a Corea del Sur y automáticamente se activa todo el sistema de propaganda de los servicios de inteligencia de Corea del Sur de hecho de hecho si uno lee las noticias las fuentes son la agencia de inteligencia de Corea del Sur y el ministerio de unificación surcoreal digo para que para que tengamos claro el como como se redactan las noticias y cuáles son las fuentes y el contraste de fuentes bueno en medio de mensajes clarísimos en contra de Corea del Norte como que hay un gran aumento de desertores en el último año que a los desertores les envían a campos de prisioneros que incluso el gobierno de Corea del Norte estaría preparando ataques terroristas contra estos desertores etc en medio de todos esos mensajes estándar vamos a decir de la agencia de inteligencia surcoreana ya habituales resulta que se desliza yo creo que es lo fundamental en todo este asunto y es la guerra psicológica ellos lo que tratan es de dividir a dos gobiernos que tienen muy buenas relaciones que son gobiernos aliados el de Corea del Norte y el de Cuba y tratan vamos a decir que de relacionar todo este asunto en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Corea del Sur porque no tienen relaciones de hecho pudiera ser que de ahí surgiera algún tipo de acuerdo de inversión algún acuerdo económico perfecto bien leemos Ri que es el nombre de esta persona que deserta desertó antes de que Corea del Sur y Cuba establecieran relaciones diplomáticas en febrero lo cual según expertos estos expertos no dice quienes son pero me imagino que serán los expertos de la agencia de inteligencia y del ministerio de unificación surcoreana probablemente representó un golpe político para Corea del Norte cuya diplomacia depende en gran medida de un reducido número de aliados de la era de la guerra fría como Cuba divide divide y vencerás ¿no? el viejo pero no viene ahí que este diplomático no fue a visitar a su abuela no fue a visitar la abuela ¿no? ¿o no? no sé no sé no sé a quién fue a visitar pero te voy a decir porque él da una entrevista en exclusiva y dice cosas como las siguientes que es muy interesante porque yo creo que refleja esto es el caso típico del desertor típico ¿cuáles son las razones para la deserción de un diplomático de un país a otro con el que tienen un conflicto histórico y es lo mismo que cuando alguien de Cuba se va a Estados Unidos ¿de dónde? ¿cuáles suelen ser las causas personales? y él lo dice la decepción con el régimen norcoreano y un futuro lúgubre me llevaron a considerar la deserción la evaluación injusta de su trabajo evaluación injusta de su trabajo por parte de su gobierno es decir se sentía poco valorado y la negativa a permitirle visitar México para tratar su daño neuronal ya que en los hospitales de Cuba no contaban con el equipo médico necesario debido a las sanciones internacionales en ese momento me enfurecí y me convencí de que abandonar Corea al Norte era la decisión correcta es decir una persona que tiene serios motivos personales primero es malvalorado es injustamente tratado al parecer si es cierto lo que él dice y además no se le permite no se le permite curarse de su enfermedad visitando a un país cercano porque en Cuba hay problemas como él explica donde está aquí el no sé el cambio ideológico la raíz política del asunto o sea ahí está este es el típico caso de tantísimos que se han ido de Cuba que tenían un alto cargo no es un caso de corrupción pero en otros casos en el caso de Cuba hay algunos que les han cazado en casos flagrantes de corrupción pero luego se van a Estados Unidos y empiezan a cantar y a cacarear de que si la dictadura ya se politiza efectivamente pero bueno es el esquema habitual en estos casos como bien dices donde otras motivaciones o sea ha desertado de sus funciones por otras motivaciones pero la prensa inmediatamente casos como este que posiblemente sea una anécdota en el caso de Corea República Popular Democrática de Corea que es como dice habitualmente Corea del Norte el nombre es ese del país pues enseguida los medios de prensa salen y politizan una acción que está motivada por otras razones entendibles y ahí expresa ahí está expresado la afectación de esta política de guerra de los Estados Unidos contra Cuba cuando él podía haberse atendido perfectamente en Cuba si no existiera esta guerra que afecta indudablemente y muy severamente el sistema público de salud de Cuba ¿qué les parece si hablamos del atentado contra Trump? bueno es inevitable ¿no? han pasado algunos días pero es inevitable y nos dice Diego Ruzarín este gran influencer argentino buenísimo por cierto dado el atentado a la democracia en Estados Unidos sugiero a la comunidad internacional actuar según el rule based order Estados Unidos claramente no puede solo y no tiene una democracia funcional es nuestra responsabilidad y obligación enviar tropas militares poner un presidente interino asignado por nosotros realizar bombardeos tácticos y finalmente establecer sanciones económicas y bloqueos para así producir estabilidad es lo que Estados Unidos haría por nosotros fenomenal fenomenal de este influencia es muy bueno realmente es muy bueno buenísimo bueno ahí está no es la primera vez o sea no es la primera vez esa es la sociedad la estadounidense la que pretende las distintas administraciones del imperio imponer a otros pueblos y sobre todo a pueblos rebeldes que no se plegan a sus intereses como el caso de Cuba como el caso de la República Bolivariana de Venezuela el caso de Nicaragua no se plegan a sus designios y desde luego ya en Cuba se conoció lo que es esa sociedad lo que es la alta criminalidad que había en Cuba antes del 1 de enero de 59 no se puede olvidar eso los asesinatos donde quiera había un hecho criminal de balacera o sea todas estas cuestiones eran casi una réplica casi exacta de lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo en los Estados Unidos hay que recordar que presidentes en ejercicio o candidatos a presidente han sido baleados en los Estados Unidos se contabilizan bueno creo que son siete si mal no recuerdo y los más recientes bueno el asesinato de Kennedy el presidente Kennedy el intento de asesinato también del presidente Ronald Reagan y bueno ahora en este caso de Trump están investigando y analizando a ver las motivaciones del supuesto tirador ahora hay una una evidencia de que había otra persona en ese tejado donde se apostó el tirador en fin un tirador muy noble apenas 20 años un mequetrefe de 20 años se puede decir porque que bueno parece ser que tiene tenía motivaciones pero puede que esté relacionado también con el partido demócrata ya se ve porque dice que bueno donó un dinero a ese partido las armas que compró pues bueno tenía que no tenía la destreza para son armas que bueno requieren de digamos un previo entrenamiento y no estaba Irán por ahí decían también Irán no 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 todo conspiración y todo y entonces bueno a ver el servicio secreto que cometieron errores en fin lo cierto es que esto este hecho que indudablemente que hay que hay que condenar porque en cualquier caso no es yo creo que en cualquier caso si efectivamente no es de recibo que una en la campaña como tienen diseñado su democracia entre comillas ocurra cosas como esta ¿no? estas motivas que tienen una motivación política indudablemente y hay que ver lo que está detrás de un muchacho de 20 años que que tiene una que tiene un arma y un arsenal y como es posible que en un país las leyes permitan esto y muchísimo más no solo el arsenal que como es posible que ante un acto de campaña de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos que fue además expresidente que es un expresidente de los Estados Unidos y con tanta vigilancia y tanta tecnología y tanto que un tirador no ve porque si fuera un experto no hubiese fallado no ve se sube un tejado y crea un caos ahí tremendo y casi le huela la cabeza al candidato a la presidencia y de hecho murió muere otra persona muere el joven o sea el autor del atentado fue acribillado más dos personas heridas y bueno Donald Trump no estás tú a favor de la libertad de portar armas el partido republicano y Donald Trump y Marco Rubio no están beneficiados directamente por la industria del armamento por la asociación nacional del rifle etcétera que financia vuestras campañas bueno luego luego que esperáis Jimmy Sánchez nos dicen quizá cuando estaba tirado en el suelo escondido debajo de los miembros del servicio secreto a Trump le pasó por la cabeza las veces que alardeó de haber ordenado el asesinato de un funcionario iraní Soleimani general general en otro país bueno el mundo se paraliza porque a Trump una bala le roza la oreja pero en el pueblo de Palestina mueren diariamente niños personas inocentes viven un genocidio y eso no ha detenido el mundo bueno son las cosas del cinismo del propio Trump es así ellos asesinan a troche y moche alardean pero luego alardean y se ríen y se ríen de ellos pero luego claro luego si a ellos les pasa algo entonces no al final incluso echándole la culpa al gobierno iraní involucrando es la cochinada es que no hay palabra es la cochinada de la política de estos tiempos y de la política imperial está expresa ahí pero también vemos qué tipo de sociedad es esa pero qué sociedad es esa bueno como dice en Cuba un chama un chamaco un mequetrefe de 20 años con un arma un arma cualquiera más grande que él un arma que es un arma de guerra y entonces la lentitud del servicio de los que están encargados de la protección de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos creo que pasaron dos minutos dice que vieron incluso tenían al tirador enfocado uno de los bueno lo que es parte del sistema de protección del presidente y no no tiró y se empezó a disparar ahí y bueno el caos y no solo murieron dos heridos o murió otra persona otra persona que intentando bueno proteger a su familia hombre de 50 años que bueno hay que destacar el valor de expuso su vida y perdió su vida protegiendo a su familia de las balas de un descerebrado porque es que no tiene no hay explicación de eso a no ser que es lo que se está investigando las conexiones que pueda tener este este individuo bueno y nos despedimos con una frase del gran Eduardo Galeano lo que les molesta de Cuba no son los errores de la revolución que los hubo y los hay lo que realmente no pueden soportar es que un país pobre y chiquito no se doblegue se doblegue ante el imperio bueno pues esta es una frase yo creo que define muy bien el terreno de juego de Cuba de la relación entre Cuba y Estados Unidos y es que además Cuba no hace lo que quiere sino que hace lo que puede con lo poco que tiene y lo poco que le dejan ahí vemos ahí vemos los resultados de la economía cubana en el año 2023 ha retrocedido casi un 2% estamos hablando de que en una situación tremenda económica la economía ni siquiera ha podido crecer sino que ha decrecido con una inflación de más del 30% la situación es grave en algunos casos es dramática pero no le dejan respirar ¿no? hacen campañas contra el turismo hacen impiden a la población de Europa o meten miedo a la población de Europa desde el gobierno de Estados Unidos para que no viaje a Cuba porque si no entonces ya no pueden entrar a Estados Unidos con libertad hacen todo lo posible desalienta posibles potenciales inversores la ley Hans Burton ha habido centenares de querellas contra empresas inversoras que no van a desalentar o no van a retirar las inversiones actuales pero si van a desalentar y ahuyentan de hecho de facto a cualquier otra inversión en el país bueno pues en este escenario de economía de guerra donde por supuesto en Cuba también se producen errores como dice Eduardo Galeano es como tratan de salir adelante de levantar cabeza y donde la solidaridad internacional es más importante hoy que nunca si sin duda y nuestra gratitud como decimos al comienzo de nuestro programa a todas esas personas que de forma desinteresada de forma solidaria apoyan al pueblo cubano defienden a la revolución y están ahí y están ahí y eso lo recibe es una fuerza más que recibe el pueblo cubano la revolución para seguir luchando seguir adelante y continuar con el camino libremente escogido por la inmensa mayoría del pueblo cubano pues aquí nos despedimos muchas gracias a todas las personas que se han alegrado que nos han felicitado por la nueva sentencia favorable absolutoria al equipo de cuba información a la asociación euskadi cuba hasta el próximo programa se hizo justicia hasta el próximo chau